Pues mira, vamos a enlazarnos ahorita con el doctor en Ciencias Políticas y Sociales Raimundo Tenorio Aguilar, director del Programa de Economía y Finanzas de la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el Campus Santa Fe. Doctor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. A contrario, muy buenas tardes, muchísimos gustos en saludarles, Eduardo. Oye, la preocupación que tenemos todos, ya vimos que los precios del barril de petróleo se han caído, que México ha empezado a importar ya petróleo un total de 100 mil barriles diarios de la Unión Americana. A nivel institucional se comenta que es un intercambio, que México está dando petróleo y que este petróleo que le llaman crudo pesado y que nos están llegando 100 mil barriles de crudo ligero para que lo podemos procesar. Pero a final de cuentas, de lo que estamos vendiendo, estamos importando 100 mil barriles. ¿Cómo ves tú esta situación y de qué manera nos va a impactar en el presupuesto las condiciones que tiene el petróleo en esta situación? Bueno, desde luego, entrar al terreno técnico no es precisamente mi especialidad. No, pero por la parte económica, ¿qué es lo que quisiéramos consultarte? ¿Qué podemos esperar los simples mortales? Sí, 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 mira. Sin duda que, bueno, el exceso de petróleo que se está produciendo en Estados Unidos, sobre todo el de alta calidad, el ligero, tienen ellos suficiente abasto. Los Estados Unidos son todavía deficitarios en el consumo de petróleo, no producen todo lo que necesitan. Sí, pero de los 20 millones que necesitan ya están produciendo 10 millones en promedio, más lo que están sustituyendo con energías eólica y demás, ¿no? Así es, sí, pero tienen suficiente petróleo para procesarlo en gasolinas y también para algunos otros productos que requieren muy fina refinación. Entonces, aquí lo que ocurre es que los Estados Unidos, como están creciendo en la producción de este petróleo, derivado de las nuevas tecnologías fracking de producción de petróleo, están sobrados en este petróleo. Entonces, encuentran la oportunidad de torcerle la mano a México para que México importe este petróleo bajo la justificación de que México tiene una insuficiencia en la producción de gasolinas y este petróleo ligero le puede facilitar a México incrementar marginalmente un poco la producción de gasolinas porque sabemos que 5 de cada 10 litros de gasolina que consumimos actualmente en México son de importación justamente de refinería en los Estados Unidos donde se manda a refinar ese petróleo. Pues en pocas palabras, se envía petróleo ligero y una mezcla a Estados Unidos desde México para que se convierta en gasolinas y no le regresen en gasolinas. Ahora se les va a exportar a los Estados Unidos más petróleo pesado para que la gasolina que se refina en los Estados Unidos siga refinándose, pero acá, según esto, a los requerimientos técnicos que tienen las 6 refinerías que están en México, puedan procesar un poquito de la gasolina que estamos actualmente importando desde Estados Unidos por cuestiones evidentemente de costo y de logística pues si sale más barato producir un poquito más de gasolina que sigamos siendo necesitarios en México. Como tú lo acabas de mencionar, al final de cuentas, ¿dónde le afecta a la economía mexicana y al consumidor? Número uno, que el valor del petróleo que exportamos sustituyéndole por el petróleo, ¿qué importa? Creo que se nos fue la señal. Sí. Bueno, en lo que restablecemos la señal con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar porque se nos perdió la señal, déjeme comentarle que en el rango de esta situación en cuanto a la importación y la exportación, pues fíjese que coincido con lo que dice el doctor, ¿eh? Porque de tener nuestras refinerías paradas que trabajan con crudo ligero a comprar el petróleo de Estados Unidos y traerlo y echarlas a andar pues es lo que nos conviene, ¿no? Lo ideal sería que México no le vendiera crudo a nadie. Que el crudo del petróleo mexicano se quedara en México, fuera procesado en México y que vendamos los derivados del petróleo. Eso sí, a todo el mundo que quiera consumirlo, gasolinas, aceites y demás, se las vendamos. De esa manera, obviamente, se incrementaría la posibilidad de generar tecnología y fuentes de empleos. Doctor Raimundo Tenorio, desafortunadamente se nos había cortado la señal. Te agradezco mucho. Se fueron los duendes del petróleo. Sí, hombre. En cuanto a la energía y los sistemas de comunicación en México, pues ya ves que son muy, muy deficientes, ¿no? Oye, nos venías comentando al respecto de que Estados Unidos, obviamente, movía el petróleo aquí y que nos conviene refinarlo aquí en México. ¿Y cómo nos pega en la parte económica a los de a pie? En nada, porque sigue el gobierno mexicano a través de Hacienda y a través de Pemex teniendo una postura monopólica en el precio de la gasolina. Si todavía dijéramos, bueno, traigo ese petróleo más barato, ¿eh? Ojo, se está importando más barato ese petróleo al precio internacional en el que está. Lo refino en México, ese poquito petróleo, aunque sea poquita gasolina. Pero la vendo al precio del que se está vendiendo en los Estados Unidos, pues el consumidor sería beneficiado. Pero como todavía estamos ante un monopolio estatal que nos dio un gasolinazo reciente, no podemos hacer absolutamente nada. Así, traigamos más petróleo en Estados Unidos. Entonces, refinamos nosotros aquí ese petróleo en gasolinas, la gasolina no va a bajar de precio. Doctor, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. En tu opinión, ¿qué es lo que tendría que hacer el Estado mexicano para promover que la gasolina baje? Mira, pues tendría que adelantar los tiempos. Tendríamos que, pues prácticamente hacer lo imposible. Es más, te digo que no es posible porque tecnológicamente lo que tendríamos que hacer es dejar entonces de refinar en nuestras seis refinerías combustóleo. Tendríamos que dejar de refinar terestalatos, sulfatos, azufres, para dar esa capacidad productiva a la refinación de gasolina. Y entonces, al importar petróleo más barato y refinarlo en esa capacidad que generaríamos, dejando de hacer otras cosas para refinar gasolina, posiblemente entonces el precio de la gasolina pudiera bajar. Pero es así, ni va a ser así, Juan Carlos, desafortunadamente. Eso quiere decir que, bueno, que el tiempo nos alcanzó. Varios gobiernos de varios colores han pasado y la inversión en la petroquímica de este país, pues ha sido nula, ¿no, doctor? Así es. Y siento que es el mejor negocio. Nada más, mira, la conversión al precio, por ejemplo, en el que está ahorita el petróleo, 40 dólares, pongámoslo en 36 medios redondos, convirtiéndolo en valor agregado, que son esto que mencioné, gasolina, terestalatos, sulfatos, azufres, etc., materias primas para pinturas, para PVC, para lo que me digas, la conversión sería aproximadamente desde 2.000 a 2.500 dólares de valor agregado. Pero como no invertimos en los gobiernos de esos colores que mencionaste y se le quitó a Pemex vía fiscal los recursos que se podían haber invertido en refinación, por eso estamos en la situación técnica y financiera en la que está Pemex. Bastante difícil, por supuesto. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, ¿me permitirías ir a un corte? Bueno, regresamos y yo te pediría que nos hicieras el favor de comentar cómo nos va a afectar, obviamente, a los de a pie, este tipo de recortes por más de 100.000 millones de pesos, ¿te parece? Con todo gusto, claro. Te agradezco mucho. Estamos platicando con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de Programas de Economía y Finanzas de la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico de Monterrey. Pues regresamos, estamos platicando con el doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Raimundo Tenorio Aguilar, director del Programa de Economía y Finanzas de la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Doctor, como te comentaba, ya tenemos el panorama de lo que pasa con el petróleo y demás. Un boquete de prácticamente 100.000 millones de pesos. Indiscutiblemente que los recortes que está haciendo el gobierno federal, pues es el gasto corriente, sobre todo en sueldos a funcionarios van a recortar fuentes de empleo. Yo lo que te preguntaría es, ¿cómo nos va a afectar a los simples mortales? ¿Nos pega o no nos pega el que estos recursos ya no sean ejercidos por el gobierno y que no entren a nuestra economía? Mira, cualquier recorte afecta. Desde luego que, para ponerlo en términos sencillos, hay dos grandes grupos de gasto del gobierno. El llamado gasto de inversión y el gasto corriente. El gasto de inversión tiene que ver con infraestructura, obra pública, compra de equipo, transporte, mandar a hacer edificios, puentes, todo lo que es una inversión de largo plazo. Y que se puede hacer productiva, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues tú mismo ya le generaste la respuesta para nuestro auditorio y que tiene que ver con, bueno, pues sí conviene recortar el gasto corriente que son los sueldos y nueva burocracia que ha crecido como conejos. Entonces, esto impacta en menor circunstancia el hecho de que algunos cientos de trabajadores de la burocracia llegaran a quedarse sin trabajo o les recorten el sueldo, pues van a gastar menos en teléfonos celulares, menos en idas al cine quizás, menos despensa, pero le pega menos en la economía que recortar el otro tipo de gasto que es el gasto de inversión. Y además ahí, doctor, los grandes seguros que se pagan para esta burocracia de alto nivel. El gasto también es muy importante, también todos los gastos de representación que tienen ahí. Y bueno, ¿qué habría que hacer para redireccionar este ahorro, doctor? Bueno, desde luego incrementarlo con eficiencia. Cualquier ahorro en gasto no quiere decir que los servicios pierdan eficiencia y calidad. Simplemente, así como somos bastante creativos e innovadores en todos los espacios privados, también en los espacios públicos, se puede, a reducción en gasto, hacer eficiente el gasto que se quede por ejercer, haciendo más con menos. Ya lo están demostrando, por ejemplo, con las compras consolidadas del sector salud. Lo pueden hacer igual con las compras del sector energía entre CFE y Pemex, que tienen en común comprar al mismo proveedor. O sea, si se puede, hacer ahorros muy eficientes para gastar mejor. Siempre y cuando lo hagan con ética, ¿no? Que es lo que muy pocos tienen en el gobierno mexicano. Además, mira, Eduardo, mira, Juan Carlos, es muy interesante esto. Pareciera ser que tenemos que tener testigos y jueces para ejercerlo con ética y anticorrupción. Que ya hasta el presidente tuvo que pedirle a José Ángel Gurría que la OCDE, por favor, les eche la mano, haciendo púlculo el proceso de asignación de obra del tren México-Querétaro. Y seguramente sí va a ocurrir con más cosas. O sea, que le van a dar su embarrada de suciedad a la OCDE, ¿no? No, ojalá y no, 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 ojalá y no, y la OCDE esté inmune a esto porque bonita cosa sería que entonces le contaminemos a la OCDE sus buenas prácticas, que nos quiere compartir anticorrupción. Imagínate, ¿no? Papelazo, ¿qué haríamos? Tremendo. Bueno, imagínate, transfiriendo tecnología de punta de los mexicanos a la OCDE, van a decir, ¿no? No, 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 de verdad. Y el otro lado de la moneda, ¿no, doctor? O sea, ¿qué tan mal estará y qué tan baja confiabilidad hay en los procesos que se hacen en gobierno federal que ya se pide asesoría externa? No, 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 ¿qué tan mal estará? Está bastante mal. Está bastante mal. Por eso mismo es de que tiene que pedirse este voto de calidad como un aval, como si fuera un aval, para que las cosas van a ser bien transparentes y supervisadas bajo prácticas internacionales. Pero bueno, y regresando al... Difícil de creer, como diría el clásico, ¿no? Oye, de 4.5 billones de pesos que era el presupuesto, el hecho de que baje en el 50% aproximadamente el precio del barril de petróleo, pues nos deja que dejan de entrar a las arcas federales cerca de 1.5 billones de pesos, que a final de cuentas eso es lo que van a tener que recortar, ¿no? Mira, por lo que se refiere al petróleo de exportación, serían aproximadamente 15.000 millones de dólares. Ajá. Por pura exportación, pero también a eso, bien lo mencionas, habrá que sumarles los impuestos que sobre ese petróleo no exportado se cobran. Entonces, sí, la cifra se va hasta los casi 51.000 millones de dólares, en equivalencia de menores ingresos en el presupuesto. Por lo que entonces, pues un recorte no solamente derivado de la falta de ingresos del petróleo, sino de los impuestos que esto genera, pues pone a que verdaderamente el apretón de cinturón pues sea, pues ya, tomando cartas en el asunto de reducir la burocracia. Quizás quedemos, mira, la verdad, como dicen, la burra no era arisca, la hicieron. Quizás quedemos en un amago, en un amago de reducción del gasto, como quedamos con Calderón, cuando se anunciaba aquella reducción de la Secretaría de Turismo, y que la Secretaría de la Función Pública, y quedó en puro amago porque finalmente no se hizo nada. Entonces, pues aquí habrá que seguir en la pista para que lo que prometan lo cumplan en materia de reducción de gasto. Por un lado, y como bien comentábamos la vez anterior, hace 15 días, lo prudente es que los primeros en apretarse el cinturón, pues sea gobierno y funcionarios públicos, ¿no? Porque como que nos han acostumbrado a apretarnos el cinturón todos los mexicanos, y vemos que, por ejemplo, en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, se dan unos aguinaldos y sueldazos de casi medio millón de pesos, ¿no? Porque ellos legislan en ello. Entonces, creo que también la oportunidad que se viene de las elecciones es para que el elector inteligentemente, pues, castigue este tipo de prácticas, pues, o bien exigiendo una nueva ley federal de transparencia y rendición de cuentas, o bien, pues, otra razón de existir de la clase política. Sí, como decía Acción Nacional, y como dice, ¿no?, que echen a andar la ley anticorrupción, pero volvemos a caer en lo mismo. Lo que habría que calificar es el comportamiento ético de cada uno de los que se están proponiendo, ¿no te parece? Así es, mira, y el comportamiento ético, vaya, creo yo que no se requieren construir instituciones cada vez más supervisadas, así que supervise esta, la supervisada, y la supervisada se le cree una nueva supervisión. Tiene que ver en la construcción de valores, y la construcción de valores ocurre en la educación. Quizás nos lleve a desenraizar esta falta de ética y la corrupción, nos lleve a una generación completa, pero yo sí otorgaría el beneficio de la duda a que podamos desenraizar esto que, incluso por el propio presidente, fue calificado como una cultura. Sí, y que indiscutiblemente lo que se necesita es voluntad política para llevarlo a cabo, convirtiéndole en políticas públicas, ¿no? Y en política también educación, nosotros en las universidades, en las escuelas, tenemos una responsabilidad en ello, y no la eludimos, ¿eh? Claro, pero cuando se convierte en política pública, la mira está puesta y todos debemos jalar en el mismo sentido, ¿no te parece? Ya lo creo que sí. Oye, nada más, para conclusión, nos quedan dos minutitos, yo te pediría, ya tenemos el contexto del petróleo, de la parte social, de la parte ética de nuestra sociedad, y finalmente, yo te quisiera pedir que nos hagas una reflexión. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? ¿Qué debemos hacer quienes te estamos escuchando para que no nos afecte drásticamente estas reducciones? Mira, pues lo que debemos hacer es ser inteligentes al manejar el ingreso, ser austeros, más no miserables. Los tiempos, en términos de los precios, el peor enemigo que es la inflación, se seguirá comiendo nuestro poder adquisitivo por estos precios todavía monopólicos que tenemos de parte del gobierno. Entonces, conviene ser racional, el ahorro, el poquito ahorro que se genere, mira, ahora desde 50 pesitos se puede meter en una Afore que gana más interés que lo que se gana con las tasas miserables de los bancos. Conviene meterle un poquito de dinero a la casa, un mejoramiento al patrimonio siempre es conveniente. No tampoco nos rasguemos las vestiduras, creo que también podemos pedir mucha transparencia gracias a ustedes, a los medios de comunicación que nos permiten denunciar, reflexionar y sobre todo, pues, sugerir un acto de conciencia que nos permita ser mejores. Pues mira que ahí tenemos ya los temas, ¿no? Realmente lo que nos has platicado y nos has contado creo que nos hace luz para poder definir qué tenemos que hacer y hacia dónde vamos. Yo te invitaría a que la próxima semana, el lunes, podamos platicar precisamente sobre las tasas de interés miserables que dan los bancos en México. Ya lo creo que sí. Te agradezco, desde luego, les agradezco mucho la distinción y en ese tema me ocupo de prepararlo para que, pues, todo nuestro territorio de verdad, este, hagamos en nuestro microcosmos lo que nacen por nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, felicidades a todos, feliz año. Gracias y le recomiendo seguir en su columna del periódico El Punto Crítico al doctor en ciencias políticas y sociales, Raimundo Tenorio Aguilar, director del programa de economía y finanzas de la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campos, Ciudad de México. Sin lugar a dudas, Juan Carlos, que este tema del barril de petróleo, de la economía y de las finanzas que tenemos en México, debemos ponerle el ojo a todos los mexicanos. Claro, y el recorte que se viene, el recorte que se viene, va a ser importante saber si son cien mil millones o son menos. O mucho más. Bueno, soy Eduardo Ramos Fuster, estamos en El Punto Crítico, vamos a un corte y regresamos.